Frenadeso Noticias Porque los bancos están abusando, le están comunicando a las personas que van a seguir cobrando los intereses, los van a acumular, eso está mal. Hay personas y obreros que me han dicho que de sus cuentas le están debitando letras que pagan por ventanilla, eso es un abuso y el gobierno tiene que actuar. En ese sentido, ayer nos reunimos los empresarios de la ACAPA, nosotros y el gobierno. Allí hemos planteado algunas medidas en caso de que el gobierno tome la decisión de cerrar la actividad de la industria de la construcción. ¿Cuáles son las medidas? Hay ya, hoy, trabajo realizado. Hay que garantizar que ese trabajo se pague si se dicta la medida de cierre. Ejemplo, hay un grupo de compañeros que ya cobraron ayer, ellos tienen, esos que cobraron ayer, ya tienen por lo menos 15 días de salarios para garantizar comida y alimento. Hay otros que les toca cobrar el 28 y el 30, que es quincena. Eso debe garantizarse el pago para que puedan claramente también comprar medicamentos y comida. Además de ello, el décimo tercer mes de abril debe pagarse porque está trabajado proporcionalmente. Significa que debe habilitarse por lo menos pequeños grupos, y cuando digo son dos o tres, no más, de personas que manejan contabilidad de empresas para que puedan pagar por ACH, que es por donde se paga generalmente todas estas cosas. Entonces, estos son los elementos que hemos estado discutiendo, pero además, en el decreto 81 que el gobierno emitió, dice que cada empresa que se acoja a los cierres, los trabajadores van a recibir un bono. Entonces, lo que se tiene acumulado más el bono, por ejemplo, el décimo tercer mes más el bono debe complementar para la compra de alimentos, en caso de que el gobierno dicte el cierre de la industria de la construcción. Muchos titulares de periódico dicen, Suntre Capac piden cierre de la industria. Lo que hemos planteado son medidas por si se cierra la industria. Ahora, los trabajadores de la construcción, todos los proyectos tienen seria preocupación porque están trabajando, pero no hay una solución concreta que es lo que hemos encontrado canales. Ayer, esta información salió hacia el Presidente de la República por vía de la Ministra de Trabajo y estamos a espera de su respuesta. Pero además, la medida que hemos tomado puede ser utilizada para el resto de los trabajadores del país, porque la gente, si está en su casa sin comida, no va a resistir y necesitamos que la gente resista. El gobierno tiene dos medidas que tomar, que la hemos estado planteando y no la ha tomado. La moratoria de todas las deudas, los servicios básicos de luz, teléfono, agua, internet, debe suspenderse el cobro, pero adicionalmente a eso, el gobierno tiene que editar un decreto. En Perú, el gobierno decretó que la empresa privada y el sector público pagaran 15 días de la primera cuarentena. Entonces, hay que tomar decisiones ágiles y rápidas para darle tranquilidad al pueblo. El sector que corresponde a los informales y desempleados pueden recibir los bonos que el gobierno está dando, pero tenemos que actuar con rapidez, con eficacia, para poder controlar la situación. Lo que quieren es que, bueno, en cuanto a la construcción, es que se garantice los pagos, que si no fueran ustedes en ese escenario y la gente ya los hubiera trabajado, estaríamos hablando de otra situación. Pero en un escenario como esto es, que aunque no ha llegado la fecha de los pagos, pero que se garantice. Por supuesto, tiene que garantizarse, porque hasta hoy, que es domingo, 22, si mal no estoy en la fecha, la industria de la construcción no se ha ordenado su cierre, igual que otras actividades económicas. Pero ya hay actividades que se ordenó su cierre y esos trabajadores están en su casa sin recursos. Tenemos que garantizar recursos para comida y medicamentos. Esto es fundamental para la tranquilidad del pueblo. Frena de eso, noticias.